Bueno, eso es una pasión que yo llevo en el corazón, eso es algo que me mueve, que hace mover la adrenalina que hay en mí, en un caballito de acero, en los cuales es como si uno se tomara un cóctel, un cóctel de adrenalina, de valores que lleva y ha impulta en su vida, en su día a día, en su vida natural. Mi nombre es Andrey Contreras, trabajo como supervisor de zona en Aguas de Bogotá, llevo un año y con todo el gremio en general llevo 17 años. Mi función es en Aguas de Bogotá como supervisor en la organización, la planeación y la ejecución de cada una de las actividades de mantenimiento en los 26 parques que tengo asignados, como es la zona sur oriente, todo lo que tiene que ver con el embellecimiento, con mi personal operativo. Para mí trabajar en Aguas de Bogotá es más que un compromiso, una oportunidad, ya que es una empresa constituida, formada estructuralmente, a la cual nos da muchos beneficios y nos hace sentir uno más de la familia. ¡Gracias!